¡Hombre! La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que envida pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que manda por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar, la vecinita tiene un mini, combinado con el bikini, tiene más trucos que en la capa de juggini, al vecinito le ofrece dos martini, pa' las pupilas, pecho y pa' comerle un winnie, mira por la ventana y reconoce el volki, sale pa' afuera, dice pa' pasear el yorki, se pone bien preso ni ayer, y es porque, más aficiao que un clonki, ella sabe que camisa la hace ver como Pamela, el sabe como tiene que tirar la tela, gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela, llama a los bomberos que hay candela, y que malo, malo es ese vecino, que se quedó hasta con la tuna del pelino, vino, intervino, se hizo el chino, como se faltó el cretino, pero hay algunos que ya saben la que hay, si no sabes que iban los plomos, todo se te cae, la vecinita tiene antojo, antojo que tiene resolvido.